Por otra parte, mire usted allá en Coatzacoalcos, Veracruz, ¿qué tanto le ha afectado el frente frío que se ha dejado sentir a últimas fechas? Los frentes fríos, el 26 y el 27, han situado a la población en una situación bastante seria, ya que muchos de ellos tienen para poder comprar suéteres y otros no. Vamos a ver qué tanto le ha afectado a la población a través de ese sondeo que realizamos. El día de hoy nos encontramos en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde salimos a preguntarle a la población en general de qué manera les ha afectado el frente frío número 26, pues ya se aproxima el frente frío número 27. Y esto es lo que ellos nos respondieron. Pues de mucha manera, por ejemplo, para transcurrir nuestros estudios, nos pega el frente frío y tenemos que ir más abrigados. Pues tenemos que salir un poquito más abrigados, lo que es en el hogar también, a veces se requieren gastos por lo que son los medicamentos y todo esto. Pues demasiado, ahorita, por ejemplo, que yo me dedico al comercio, pues a mí no quiere salir tampoco. Y bueno, yo no, mi hermano, porque es igual alérgico a los cambios climáticos. Y en lo personal yo soy muy susceptible a los cambios climáticos y eso me afecta mucho en la respiración. Pero sí, sí afecta un poco porque no puede uno andar, ahora sí que cómodo en la calle, ¿no? No salimos de, venimos porque venimos al médico ahorita, tenía cita mi niño ahorita. Y lo bueno que encontramos al médico porque como es efectivo. Pues consumimos un poquito de fruta a veces como la naranja, sí, cosas naturales, papaya a veces también, sí. Soy muy cerrado, las enfermedades casi no, en lo frío no me da frío, o sea, no me enfermo. Tardo, casi no me enfermo. Estamos en casa, por las enfermedades. Y aunado a las afectaciones que han tenido los ciudadanos de Coatzacoalcos, Veracruz, el director de protección civil de esta ciudad da recomendaciones para que eviten enfermedades de vías respiratorias. Abregarse bien principalmente a los menores de edad, a las personas mayores, adultos mayores, y a todos en general de que se abriguen bien, se arropen bien, porque con estas rachas frías, pues, fácilmente se debilita el sistema respiratorio y nos puede provocar enfermedades. Acudir a lugares conglomerados en donde están mucha gente, se respiran, en el ambiente de contaminación del virus que provoquen el tipo de enfermedades respiratorias. Y, pues, si no tiene uno por qué ir a un lugar concurrido, pues, se evita uno hacerlo. Y es que, a pesar de las enfermedades de vías respiratorias entre la población en general, muchos son los comerciantes que se han visto afectados económicamente, por lo que esperan que esta temporada pase rápidamente para que así sus ventas puedan repuntar. Para TBS Noticias, tvsureste.com, José Manuel Flores.